Hey, gracias. ¿Gracias por qué? Pues por todo, porque fuiste muy valiente. Soy única. Única, soy. Y tu Dios quiere infleta, no nos es amor y no es nada. Bueno, mano. Confía en mí. Confía en el chico de Lidia. Va a estar todo bien. A quien le quede bien este patín, será la luna del patín y de mi corazón. A ver si te entra. Hey, relaja, que te va a salir muy bien todo. Mira, tú confía en mí, ¿ok? Sí, coge. Una voz a quién preferís, a Simón o a Mateo. Tu chico o tu mejor amigo. ¿Por qué no quieres que entrevisten a Simón? Es más, estoy muy enojada por su actitud. Más porque no te quiso pasar el contacto de la entrevista. ¡No lo puedo creer, está padrísimo! Simón va primero, tiene un montón de views y likes por mi entrevista. Por eso. No, no me confundí. Es un regalo que te manda un chico, un chico que te quiere pedir tanto. No sé, creo que te alegraste muchísimo porque Simón subió el primer puesto. Sí, amiga. Te voy a perdonar, chico, presa. Pero con una condición. Que ya no vas a desconfiar de mí. ¿Y ya no vas a estar celoso de Simón? Yo no estoy celoso de Simón. Cada uno de ustedes va a elegir una persona con quien quieren cantar. Luna. Chao. Que siempre tengo que quedar en medio de los dos, entre mi novio y mi mejor amigo. Yo los quiero a los dos. Bueno, tal vez te diste cuenta que estuviste mal con lo que dijiste, Simón. No, pero sí hay otra razón. Te traje flores para esconderme de tu papá, pero no me dio tiempo. No, no, ya sé. ¿Por qué habla mucho que no tiene novio? No sé, no sé nada. No sé. Me enteré que no tengo novio. No, díganse eso. Tuve bastantes problemas con mi chica por lo que dije. O sea que el éxito es el popular. El éxito no es triunfar. Sí, pero no solo se basen aplausos, sino también es ser feliz. Así que tienes una nueva novia, Mateo. ¿Qué? No puede ser. No lo puedo creer que yo le dije que no, ¿entiendes? A mí no me gusta eso. A ver, ¿o sea que Mateo pudo haber dicho que no era propuesta de Bruno? Sí, yo sería feliz triunfando como cantante. Lo veraría todos mis sueños. ¿Y ahora no eres feliz? Tú ya solo eres una pareja, tenemos que estar conectados. ¿No puedes pensar solamente en ti? Sí que puedo. Estoy triste, Mateo, decepcionada. Porque yo fui el único en entregarme, en confiar. Pero me equivoqué. Y desde hoy, desde este momento, todo va a cambiar. Yo la pensaré mal. Sí, que no podemos estar juntos. Tú y yo ya no nos entendemos más. Y lo mejor es que cortemos.